Ay, mamá Bueno, nos hemos quedado encerrados Nos quedamos encerrados Nos quedamos encerrados nuevamente Y Cliff está afuera Pero él está tomando No escucha la música, está alta Me estoy orinando, como vamos a salir del cuarto ¡Cliff! 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 ¡Maldísimo! ¡Cliff! 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 ¡Ay, mamá! ¡Cliff! ¡Ay! ¡Amor! ¡Cliff! 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 No creo que me manda la iglesia Oh, my God, así ¡Cliff! ¡Cliff! Toca la puerta, pégale ¡Cliff! 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 ¡Qué cómodo! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Vas a romper la llave! ¡No, Boba! Mira, espérate Tiene que salir para que el auto está abierto Y para que el auto está trancado ¡Ya está abierta! ¡Mira! Si se mete el dedo ahí, yo no sé... ¡Eso no se puede! ¡No rompa la llave! ¡Cliff! ¡Cliff! Ay, el hijo, voy a buscar la pizza Él fue a buscarla Y él dejó todo prendido Estamos solas ¡Oh, my God! Yo voy a ver mi película Tú se vas a morir Si quiero orinar en la botella de cerveza Ay, yo me estoy orinando Es que él vino y tocó esa vaina Cuando yo vi eso así, yo sabía Orina ahí Orina ahí Orina ahí, estás estúpida Chalatita ¡Hola! Yo sabía que algo así me iba a pasar ¡Dá, anda el teléfono a él! Está bien alto Y es de noche, aquí nos vamos a fracturar Espérame, déjame ir malo Yo me voy a tirar Pero después, ¿cómo te hablo dentro? ¿Cómo te vas a tirar? Mira la altura de eso Abre la ventana Quita el plato de ahí para ver la altura Oh, my God Esto nada más nos pasa a nosotras Espérate Amor, vas en tu taz ¡Ay, Pupu! Estás lejos Es que quitaste la cerradura y nos quedamos encerradas ¿No dejaste encerrada? Sí, tú sabes que la cerradura está daña y la dejaste así Dale, amor, chadito Esperamos que te me encierras Ok, amor, chao Bestia, tu mamá se va a tirar la altura Pa' ver la altura Vamos a ver Chucha, eso ahí es Cemento, eso es una fractura segura ¿Quién digo? Si la gente en la película de terror se tira Se tira Si te lanzas y quedas en el árbol Tírate para el árbol y después te arrastra Yo te estrelló, tú puedes ¿Sabes qué podemos hacer? Yo me monto aquí Y después de aquí, piso ahí, ve, mira Aventar la ventana abajo Y rompe la puerta Y rompe la puerta Y ahí me tiro Hasta la mesita Ay, Dios mío Yo no puedo... Mira, yo voy a aguantar mi orina Yo... Es que yo orino cada 5 segundos Más de la orina de la botella ¿Qué es eso? Yo puedo orinar ahí Oh, Dios mío Por ahí había un batido Cierre... 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 Cierre la puerta Vamos a poner la película Esperalo, ni modo Oh, Dios mío Es que a nosotros no más no pasa eso Oh, Dios mío Bueno, ni modo Vamos a ver Esto no lo puedo porque aquí estamos encerradas Yo tengo hambre Esto sí es hambre Yo tengo miedo de encerrar aquí, imagínense Pero bueno Así que ya no estamos encerradas Miren, es porque dañó la puerta hoy Deja la abierta así ¿Por qué tú eres tan vulgar, Clifford? ¿Por qué tú eres tan vulgar, Clifford? Es que tú eres tan vulgar Л Es que tú eres tan vulgar En cuanto a punto, no pucú